Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la degeneración macular seca por edad, problema visual. Degeneración macular seca debido a la edad. Bueno, es un trastorno ocular. Es frecuente en personas mayores de 50 años. Va a generar una visión central, borrosa o reducida, debido al adelgazamiento de la mácula. La mácula es la parte de la retina responsable de que la visión sea clara en tu línea de visión directa. La degeneración macular seca puede aparecer en los dos ojos desde un principio, o primero en un ojo y luego en ambos. Con el tiempo, la visión puede empeorar. Eso afecta la capacidad de hacer ciertas cosas como leer, conducir o bien reconocer los rostros. Sin embargo, esto no significa que se va a perder la vista por completo. Por lo general, la pérdida de la visión es central, pero se conserva la visión periférica. O sea, nada más al centro es donde vamos a dejar de ir mirando con claridad, como desenfocado. Algunas personas sufren solo pérdida leve de la visión central, mientras que para otras pudiera ser más grave. Entonces, la detección temprana y las medidas de cuidado personal pueden retrasar la pérdida de la visión por degeneración macular seca. Los síntomas de la degeneración macular seca, por lo general, se van desarrollando gradualmente, o sea, con el paso del tiempo. Sin dolor, o sea, no causan dolor. Vamos a ver cuáles son los síntomas para estar al pendiente. Puede haber distorsiones visuales, o sea, como líneas rectas que parecen onduladas, dobladas. No se distingue bien al horizonte. Reducción de la visión central, o sea, al centro de tu visión, pues no ves bien, en uno o en ambos ojos. Se tiene la necesidad de luz más brillante para leer o realizar trabajos minuciosos. Hay mayor dificultad para adaptarse a los niveles bajos de luz, como por ejemplo, cuando uno ingresa a un lugar poco iluminado. Mayor visión borrosa de las palabras impresas, cuando decimos, veo borroso, veo empañado, no distingo bien las letras, como que se me mueven, como que no las distingo. También se presenta disminución de la intensidad o el brillo de los colores, no se ven igual, opacos. Hay dificultad para reconocer los rostros, no nos queda muy bien, no podemos distinguir los rasgos de los rostros, ¿verdad? La forma del rostro, nos confundimos. Hay un punto borroso o un punto ciego bien definido en nuestro campo de visión, o sea, hay alguna parte que definitivamente no vemos nada. Degeneración macular seca, así se llama. Puede afectar un ojo o puede afectar ambos. Si un solo ojo es el afectado, es posible que no notemos ningún cambio en la visión, debido a que el otro ojo, el ojo sano, puede compensar la debilidad del otro ojo. Y como el trastorno no afecta la visión lateral, o sea, periférica, es muy raro que cause la pérdida de la visión total. O sea, quedarnos ciegos, bueno, pero pudiera ser, hay que tener cuidado. Vamos a ir escuchando más adelante. La degeneración macular seca es uno de los dos tipos de degeneración macular que se relacionan con la edad. Puede progresar a la degeneración macular húmeda, la que le llaman neovascular. Neovascular, o sea, generan nuevos vasos sanguíneos, pues se llaman neovascular. Se va a caracterizar por el hecho de que los vasos sanguíneos, estos nuevos, sí, crecen nuevos vasos sanguíneos para compensar alguna irregularidad. Pero son frágiles, son defectuosos, entonces crecen debajo de la retina y bueno, al romperse, pues gotean. Están muy frágiles, entonces por eso le llaman degeneración macular húmeda. Porque en la otra no hay este tipo de, pues, de chorreado que se puede ver, ¿no? Pero en esta silla, cuando se agrava la situación, cuando transita, cuando pasamos de degeneración macular seca, no nos atendemos, pasamos a degeneración macular húmeda o neovascular. Si, si visualizamos, pudiéramos ver, o en una ilustración o un video, se ve claramente cómo está esa parte de la mácula, pues húmeda de sangre, húmeda, como chorreado. En el caso de la degeneración macular, pues no, no se ve eso. Simplemente se adelgaza la mácula, por eso es que deja de ser eficiente y por eso es que ya no se ve bien. Es un poco diferente, pero sin embargo es lo mismo, ¿no? De que al final la mácula está afectada, está dañada, no está funcionando. Y bueno, aunque no se esté estableciendo claramente la causa de la degeneración macular seca, bueno, algunas investigaciones nos indican que, pues, hay combinación de factores hereditarios, gente que sus padres, sus abuelos tuvieron este tipo de problema, pero también tienen que ver los ambientales, son más fuertes, ¿no? A mi entender, tabaquismo, obesidad también afecta la dieta. Entonces la afección se desarrolla a medida que los ojos, aquí tiene que ver la edad, envejecen sin haber utilizado recursos para evitar un envejecimiento prematuro. No todas las personas tienen ese problema a los 50 o 60 años, hay gente que a más edad ve bien, mire y distingue lo suficiente, pero hay gente más joven, ¿no?, a partir de los 50, que ya tiene degeneración macular, o sea, ya ve con dificultad, ya ve. El centro de su visión, como un túnel, ¿no? Así es como vemos, como un hoyo, ennegrecido, o sea, oscuro, sin forma, sin luz. Ese es lo que es tipo de padecimiento. Entonces, esta enfermedad es más frecuente en personas mayores ya 50, 60 años. El tabaquismo, estamos mencionando, que fumar cigarrillos o estar expuesto de manera regular al humo del tabaco de otros, que están fumando, aumenta el riesgo de tener degeneración macular. Y el que fuma, se entiende, ¿no?, está fumando, el humo se le va a los ojos, ya está acostumbrado, pero sin embargo está habiendo una degeneración, o sea, un daño en la mácula. También la obesidad afecta, ¿no? El ser obeso puede aumentar las posibilidades de que la degeneración macular, pues se presente de manera temprana, o puede avanzar a un estadio más grave de la enfermedad, puede agravarse. Puede ver también que los padecimientos cardiovasculares hay afección, hay la tendencia que más personas tengan degeneración macular, o sea, que su vista tenga esta dificultad. Si se ha tenido enfermedades que afectan el corazón o los vasos sanguíneos, es posible que haya mayor riesgo de padecer degeneración macular. Hay que valorar las complicaciones también. Las personas cuya degeneración macular seca ha avanzado hasta que ya le causó una pérdida de la visión central, claro que tiene mayores riesgos de sufrir de depresión, o bien de aislamiento social, o sea, aquí pasamos de un problema físico a un problema emocional que pudiera también ser bastante severo. La depresión a veces no se atiende tan pronto como quisiéramos. A veces lleva años, años de consultas con profesionales que auxilian, en este caso a la persona, pero que así y todo, pues no se avanza gran cosa, porque aparte pues hay una razón, un fundamento, que la persona no ve bien, se siente rechazada, aislada. Y bueno, así sucede. En los casos de pérdida de vista profunda, también las personas pueden experimentar alucinaciones visuales, cosas que no son reales, las puede empezar a ver, no solo imaginar, ver. Entonces, pues eso afecta bastante su tranquilidad, empieza a percibir alucinaciones visuales. Vemos que la degeneración macular seca entonces puede progresar a un estadio, pues más difícil de atender, que la degeneración macular húmeda. Esa sí puede causar una pérdida rápida de la vista, si es que no la tratamos. Hay que estar mejor con algunas medidas de prevención para identificar los primeros signos de la degeneración macular. Por ejemplo, hay que controlar los padecimientos que se tienen, las otras enfermedades. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad cardiovascular o presión arterial alta, pues hay que utilizar los recursos, las fórmulas cervales, para resolver este tipo de padecimientos, esto es porque viene la consecuencia, la complicación que tiene que ver con la vista. Hay gente que tiene presión arterial alta, no lo resuelve, dice está controlada, no se trata de controlada, se trata de atenderla, de desactivarla de una vez. Hay que utilizar un buen tratamiento para que la presión ya se regule, estemos más tranquilos y no corremos ese riesgo de perder parte de nuestra visión o perderla toda, ¿no? Hay que evitar fumar, porque está bastante claro, está estudiado que los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar degeneración macular que los que no fuman. Entonces hay que buscar un tratamiento para atender esta adicción. Y si hay que mantener un peso saludable, hay que hacer ejercicio de forma regular. Necesitamos bajar de peso, para eso hay que reducir la cantidad de calorías que uno come y hay que aumentar la cantidad de actividad física que se hace por día para lograrlo, ¿no? sin tanta dificultad. Y así tenemos, por ejemplo, que hay que agregar pescado a la dieta. Los ácidos grasos omega-3 que se encuentran en el pescado, los suplementamos también con omega-3, reducen el riesgo de padecer degeneración macular. Para eso se utilizan también los ácidos grasos omega-3. Los frutos secos, es bueno, ¿no? Consumir, utilizar en la alimentación frutos secos como las nueces. También tienen ácidos omega-3. Entonces hay que utilizar una buena alimentación, ¿no? Equilibrada para aportar a nuestro organismo lo que va necesitando para evitar que haya este tipo de padecimientos que como vemos, si no utilizamos en este caso, plantas antioxidantes, plantas que fortalezcan, ¿no? Que eviten el envejecimiento prematuro, pues se va a presentar este envejecimiento prematuro y por lo tanto, pues, no solamente es el aspecto, ¿no? A veces lo que nos espanta es que vamos a ver al espejo una persona que aparenta más edad de la que tiene, ¿no? Así como nos vemos externamente. Al interior también los órganos internos pues también están envejecidos, están con menos tono, o sea, avejentados, ¿no? Están más acabados. Entonces tenemos que buscar que todo el organismo en sí pues se recupere prontamente utilizando buenas fórmulas herbales para pues no padecer ese tipo de achac que le llamamos, ¿no? Pero pues sí, son a veces definitivos y mejores anticiparse antes de que suceda. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando acerca de la degeneración macular seca. Esto se relaciona con la edad. Sí, claro, cuando no hay cuidados, cuando no se suplementa uno adecuadamente, pues es lo que sucede, ¿no? Que envejece uno prematuramente y pues también la vista, también los ojos envejecen prematuramente. Hay que utilizar tratamientos que mejoren la circulación sanguínea. También hay que ver a causa de qué se va dañando. Ese tipo de que pues son micro, ¿no? Vénulas pequeñas, quizás tan delgadas como un cabello que irrigan la retina del ojo, la mácula. Una microcirculación es la que hay que corregir, hay que utilizar ese tipo de ayudas que van a hacer que mejoren la circulación para que se oxigene y se nutra. Se va adelgazando la mácula. Entonces, habrá que llevar nutrientes para que se fortalezca, se tonifique. De lo contrario, pues cuando hay buena circulación, el mismo organismo empieza provisionalmente a elaborar, a crear unos pequeños vasos, pero esos son frágiles. Entonces, con la presión arterial alta, esos vasos que son frágiles, de reciente creación por el organismo, para tratar de ayudarnos, pues revientan, truenan, dejan escapar la sangre. Hay microhemorragias en la mácula y eso sí ya termina de dañarla, porque entonces ya no funciona. Si se encarga la mácula de nuestra visión fina, de que se distingan bien los colores, los rasgos, los trazos, pues ya no se va a ver bien, ¿no? Al centro es donde afecta. y vamos a ver así, opaco, ¿no? Distorsionada la imagen, alterada. En un principio, pues la vemos así, alterada, distorsionada. Después, ya no se ve nada. Al centro, ¿no? Como si viéramos un túnel. Es bueno entonces saber, para estar prevenido, que la degeneración macular, cuando es temprana, no causa ningún síntoma, pero después, a lo que se le llama degeneración macular, seca, pero intermedia, o sea, vamos avanzando a la mitad, tristemente, nos vamos involucionando. Algunas personas también siguen sin presentar síntomas. Otras personas podrían notar síntomas leves, como por ejemplo, un leve desenfoque en su visión central, o dificultad para ver con poca luz. Ya cuando el padecimiento está avanzado, o sea, degeneración macular, seca, avanzada, pues muchas personas notan que las líneas rectas comienzan a verse, como decíamos, ¿no? onduladas, torcidas. También podrían notar un área borrosa cerca de la visión central. Con el tiempo, esta área borrosa se va agrandando. O es posible que vea espacios en blanco. Las cosas también podrían parecer menos brillantes que antes. Podría tener más dificultad para ver las cosas en condiciones de poca luz. Entonces, cuando las líneas rectas que se ven onduladas, empezamos a distinguir en las señales una señal de advertencia, pero ya de degeneración macular seca, pero avanzada. Hay que utilizar, entonces, nuestras combinaciones con plantas. Es una estrategia, ¿no? la que se tiene que elaborar. Esto ya lo distinguimos, ¿no? Porque, pues, al ser multifactorial, pues, necesitamos utilizar una formulación que atienda, ¿no? Que se anticipe para que en verdad funcione y se acerte el tratamiento. En este caso, pues, claro, vamos a utilizar plantas autármicas, que son las que tienen que ver con la vista. pero también tenemos que utilizar plantas antioxidantes, capilarotropas, así se llama esta acción terapéutica, capilarotropas. Eso significa que va a reparar, ¿verdad? Va a regresar la consistencia, la elasticidad, va a reparar la vena. En este caso, el vaso sanguíneo va a evitar que se siga dañando. Es muy importante colocar en nuestra formulación este tipo de acción terapéutica. Tónicas venosas, bueno, también hay que tonificar las venas. Hay que regular la presión, ya vimos que la presión arterial elevada sí causa una situación difícil, porque pues, es la que va a atronar, digamos, los pequeños capilares, los microcapilares. Y también tenemos que utilizar plantas y polipemiantes, ¿verdad? Hay que evitar que se tapen las venas con grasa. Entonces, hay que bajar la grasa. Por eso decíamos que las personas que tienen sobrepeso, pues sí, son más propensas a sufrir este padecimiento. Entonces, habrá que ir eliminando el excedente de grasa, no solamente corporal, ¿no? Sino también el que está presente en las venas, en las arterias. Para eso utilizamos plantas y polipemiantes, o sea, que bajen el colesterol, que eliminen el exceso de triglicéridos y de esta manera vamos avanzando apropiadamente. Bueno, una planta que tiene la mayoría de esas acciones terapéuticas y que vamos a platicar de ella el día de hoy es la mirra gomosa, ¿verdad? O sea, aquí nos está avisando, describiendo que es una mirra que tiene goma, o sea, la corteza que está con su goma, con su exudado, o bien el exudado en mayoría, o sea, tiene la resina. Sabemos que en las plantas las resinas son básicamente el sistema inmune de la planta. Cuando provocamos alguna, no sé, digamos, no intencional, claro, una cortadura, el desprendimiento de una parte de la corteza, pues, inmediatamente fluye la resina para tapar, ¿no? Para que no se infecte, porque también las plantas se infectan. No sé si se sabían cuando estamos haciendo una poda, o sea, cortar algunas ramitas, ya sea para hacer un decorado de la planta para que luzca mejor, o bien para hacer esquejes, o sea, para propagar el mismo arbolito haciendo otros ejemplares. Se tiene que desinfectar bien la herramienta. Ahora imagínense que si de pronto se quiebra una rama de un árbol y no hay quien le ponga ahí alguna protección, alguna cura, a la rabita, pues, se infectaría el árbol y, pues, fallecería, ¿no? Perderíamos el ejemplar. sin embargo, el mismo árbol está generando goma, mirra, ¿verdad? También se le llama mirra, aunque así se llama también el árbol, pero el exudado de, de este tipo de, como aglutinante, ¿no? O sea, sale el líquido y después se vuelve sólido, pero ya sé yo, ya quitó el riesgo de que haya alguna infección. Bueno, pues, es lo mismo que pasa. Tomamos nosotros la mirra gomosa, o sea, ya con la resina y hacemos lo mismo, ¿verdad? Protegemos nuestro organismo y hacemos algunas mejoras que tiene como acciones terapéuticas la planta, que es tonificar las venas, fortalecerlas, cuidarlas, repararlas, todas en general, aunque lo que buscamos es específicamente mejorar la microcirculación, o sea, las venas pequeñitas de la mácula, de la retina, pues al mismo tiempo estamos haciendo unas mejoras en el sistema circulatorio en general utilizando la mirra. Bueno, vamos a escuchar, está con nosotros Vero Félix que nos platique más acerca de los usos que pudiéramos darle a esta planta tan extraordinaria la mirra en lo que se refiere a una parte obtenida de este árbol que se llama mirra gomosa. Adelante, te escuchamos Vero. Hola Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues la mirra gomosa se utiliza como un buen antibacterial, por eso vemos que en muchos libros pues hablan mucho de esta planta que es una planta que se utiliza como antibacterial, también antimicótica, es un gran antioxidante y además también un buen depurador, por esa razón bueno, lo utilizaban mucho los egipcios para embalsamar a los muertos, para hacer rituales para los dioses, en todos estos tiempos bueno, utilizaban esta planta ya como una medicina y bueno, pues no se diga de China que es una de las principales plantas que utilizan para la depuración del organismo porque ellos dicen que cuando el organismo esté de, está depurado pues va a evitar a que se infecte, a que tenga padecimientos, a que le duelga alguna parte del cuerpo entonces es muy importante siempre estar depurando el organismo para evitar pues muchas enfermedades esto va a evitar también a que pues el organismo se deteriore va a ayudar a que también el organismo pues esté en buenas condiciones tenga buenos antioxidantes y evita así que se infecte el organismo y también pues sus defensas van a estar en buen estado entonces para esto podemos utilizar esta planta la mirra gomosa vamos a ver también en muchas enfermedades en cuales podemos utilizarlo por ejemplo en los pacientes que tienen diabetes en estos pacientes pues vemos que tienen una disminución de la sensibilidad tienen mala circulación sobre todo en las extremidades pues hablamos de los pies ¿verdad? que pueden derivarse de una formación de úlceras desde que empiezan a sentir hormigueos calambres esa ausencia de sensibilidad la aparición de úlceras en la piel bueno pues desde aquí empieza este grave problema y en los peores de los casos cuando no se trata a tiempo bueno pues se puede tratar también una principal causa de amputación del pie de alguna extremidad bueno la mayoría de las heridas pues son causadas por esta disminución de la sensibilidad de la piel entonces es muy importante hacer el uso de esta planta cuando si ya se llega a tener alguna úlcera mala circulación cuando ya se empieza a tener estos altos niveles de glucosa pues siempre hay que estarlos controlando para evitar pues todo este tipo de afecciones entonces ahí podemos hacer el uso de la mirra gomosa como es un buen antibacterial bueno pues hay que tomarlo también para aumentar las defensas para también tener antioxidantes se utiliza en muchos pacientes cuando llegan a tener esta inflamación del revestimiento del estómago lo que le llamamos gastritis generalmente bueno pues empiezan a tener muchos síntomas en algunos casos puede haber infecciones como el helicobacter pylori esta bacteria que causa en la mayoría de los casos pues una úlcera en el sistema digestivo entonces es importante hacer el uso de esta planta para cuando empiezan todos estos síntomas o que cuando ya se tiene verdad una gastritis y bueno pues esto lo podemos utilizar ya en el tratamiento es un buen antibiótico también se utiliza en muchos casos de las vías respiratorias vemos que hoy en día bueno pues ya hay personas que se enferman pues muy seguido unas semanas también 15 días están enfermos y así se la llevan en la mayoría de tiempo de su vida sobre todo también en las personas que tienen el sistema inmunológico pues muy muy bajo es importante hacer el uso de la mirra gomosa en estos casos cuando se tiene catarro cuando se tiene tos cuando se tiene esa inflamación de la garganta hay veces que bueno hasta se tienen puntos blancos en la garganta se hacen úlceras en este padecimiento que es la amigdalitis bueno pues se puede hacer el uso de esta planta la mirra gomosa para tratar este tipo de afecciones y que va a hacer pues va a ayudar a expulsar las flemas va a ayudar a aumentar las defensas si ya se tiene úlceras también las va a restaurar aparte de ser un buen antibiótico pues usted no se va a enfermar seguido de verdad cuando se hace el uso de las plantas usted va a estar cada vez más saludable no se va a estar enfermando constantemente ya que al mismo tiempo de que utilizamos un antibiótico pues utilizamos plantas que también ayudan a depurar el organismo y así pues no se va a estar infectando o bueno como hablábamos en el sistema digestivo pues no se va a llenar de bacterias o también de residuos que luego afectan también al organismo y que bueno pues puede desencadenar en otras enfermedades entonces es importante hacer el uso de plantas que tengan esta función como antioxidantes y depuradoras esto va a ayudar también para que usted no tenga flatulencias para que no tenga pues ese olor fétido que luego se tiene al momento de hablar por ejemplo en su aliento al momento también de defecar sabemos que bueno pues son esos y que no van a estar no van a estar teniendo un olor muy agradable pero tampoco deben de tener ese olor tan fétido como en algunas personas que bueno pues ya tienen su sistema digestivo pues ya infectado o que también pues las heces pues no salen verdad hay que estar utilizando esas plantas como la mirra gomosa para hacer la depuración del organismo y así mismo pues usted esté saludable para que no esté desencadenando pues más enfermedades y así mismo pues tener pues este hábito de estar utilizando plantas que depuren el organismo como en la mirra gomosa Rodrigo vamos al corte regresamos si usted requiere le recuerdo si usted requiere alguna fórmula si usted nos proporciona un correo electrónico a donde enviar la fórmula una vez que ya está elaborada para que le llegue pronto bien nuestra fórmula la colocamos la que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos repito en nuestra página para que usted ahí la tenga disponible incluso puede usted reenviar a alguien que necesite alguna fórmula y que no tenga pues puede reenviarla desde la misma página o bien puede adquirir su fórmula o enviar una fórmula adquirida a algún familiar a un conocido a algún cercano para que la use de inmediato nuestra página para que usted la visite le recuerdo es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien le recuerdo que puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz que un bajo del ángel o puede comunicarse por facebook el ángel de tu salud méxico con el ángel de tu salud méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en villa nicolás romero esto es en el estado de mexico es calle niños héroes sin número entre la avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia acerca de termes frente a los mares rústicos colonia hidargo en villa nicolás romero estado de mexico el teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en el catepec tienda autorizada en la avenida vía morelos número 46 en san cristóbal de catepec frente al laboratorio salud digna y estación también en frente de la estación del mexibus estación san cristóbal en el catepec de moroso estado de mexico le doy el teléfono para que lo anote 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde ahora en Texcoco nicolás bravo 214 primer piso correa centro entre fray pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco estado de méxico frente a copel teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la villa calle garido número 203 entre calzada de guadalupe calle juan diego a una cuadra de la basílica una cuadra de la estación del metro bus estación garrido y a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 en la catedral atrás de la catedral pasaje catedral centro histórico de ciudad de méxico es de la dirección república de guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico de ciudad de méxico atrás de la catedral ahora sí anotamos el número telefónico 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 en charco avenida coctemo número 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc charco de diás covalorios estado de méxico anotamos el número telefónico para más informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 charco no se lo olvide en naucalpan tienda autorizada en la avenida gustavo vas número 4a en san bartolo naucalpan estado de méxico frente al salón de eventos flamingos teléfono anotamos 55 53 57 24 74 este es el naucalpan en san bartolo naucalpan estado de méxico teléfono 55 53 57 24 74 bien continuamos vamos ahora a elaborar nuestra formulación utilizando utilizando la mirra gumosa ¿verdad? vamos a utilizar otras plantas más para que de esta manera tengamos una fórmula efectiva ¿no? una fórmula bastante buena es lo que buscamos ¿no? unas fórmulas que sean infalibles sobre todo ¿verdad? vamos a distinguir que en este sentido pues las plantas son muy bondadosas y además las tenemos disponibles bueno hagamos entonces una fórmula que sea para degeneración macular seca ocasionada por la edad hay distorsiones visuales ¿verdad? vamos a ver ahora los síntomas y signos distorsiones visuales como por ejemplo líneas rectas que a la vista parecen que están onduladas o dobladas se nos reduce la visión central ya sea en uno o en ambos ojos claro conservamos la vista periférica necesitamos luz más brillante para leer o realizar trabajos minuciosos hay mayor dificultad para adaptarse a los niveles bajos de luz como al ingresar a un sitio poco iluminado ahora vemos muy borroso palabras impresas hay disminución de la intensidad o el brillo de los colores dificultad para reconocer la gente ¿no? los rostros bien entonces vamos a elaborar la fórmula lleva lo siguiente lleva palo de sol mora de árbol brami caprifolio propóleo propóleo de abejas mirra mirra gomosa menciono otra vez palo de sol mora de árbol brami caprifolio propóleo de abejas mirra gomosa mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso apartamos un poco para hacer enjuagues oculares compramos lava ojos ¿verdad? como pequeños vasitos que se utilizan para enjuagar los ojos compramos dos dos vasitos lava ojos a uno le ponemos con algo con un masking le ponemos número uno y al otro número dos porque si no nos confundimos o le ponemos izquierdo y derecho la I y la D para que de esta manera no hagamos contaminación cruzada por si hay alguna infección ya en avance entonces tomado como va de uso y enjuagues oculares dos veces al día bien ahora suplementos germen de trigo rosa mosqueta colágeno con vitamina B8 aceite de tortuga nuevamente germen de trigo rosa mosqueta colágeno con vitamina B8 aceite de tortuga de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento bueno ahora suplementos ya los dimos pasamos a el suplemento adicional ¿verdad? este fortalece el sistema inmune y aparte pues en este caso agiliza la microcirculación que está desde luego ya atrofiada dañada porque si no no se presenta la degeneración macular bien entonces utilizamos elixir con arándano azul elixir con arándano azul la clave es 18-17 no se lo olvide 18-17 se toma un vasito dosificador y levantarse un vasito dosificador antes de acostarse diariamente bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a hacer fórmulas cervales a las personas que nos llaman vía telefón y que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días soy la mamá de Ingrid Paola Ramírez hoy bien si que padece de convulsiones si si ella empezó desde la edad de un año ocho meses si pero en su etapa de adolescencia se le agudizó mucho si que más tiene un quiste en el en el cerebro un quiste de agua si tiene convulsiones este pues tres al año le duele mucho la cabeza siente mareo si su oxigenación es baja su presión igual si tiene mucho o sea está muy inestable bueno que edad tiene 23 ¿cuánto pesa? pesa 59 700 si y mire 1 68 si que más tiene eso es lo que más parece también pues bueno es lo que más te preocupa preocupa ella verdad bueno entonces vamos a hacer la fórmula ha tenido también el quiste de agua que tiene a ver si podemos de una vez quitarlo a ver utilizamos lo siguiente utilizamos gorongoro oreja de ratón lengua de ciervo enebro enebro palo guaco palo de jilote a ver lo digo de nuevo gorongoro oreja de ratón lengua de ciervo enebro palo guaco palo de jilote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor que lo tome como agua de uso ahora suplementos utilizamos espino albar crisantelo con taurina utilizamos chía pensamiento ahora si es espino albar crisantelo con taurina chía pensamiento se llama la flor pensamiento bueno de estas cápsulas una de cada una y que las tome antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días soy la hija de la señora lidia lidia bien eres la hija adelante entonces te escucho si gracias sabe que mi amate tiene un problema de cáncer ya con metástasis en el sistema digestivo y no está pudiendo retener líquidos ni bebidas ni alimentos qué tipo de cáncer tiene le llaman andenocarcinoma ceroso papilar de alto grado es todo en el todo el sistema ceroso y le está pues con problemas en intestino este ya le quitaron lo que son las trompas de palopio lo que son los ovarios porque le hizo metástasis también y ya tiene unos puntos en los pulmones si cuáles son los síntomas pues no retiene ni líquidos ni alimentos lo cual la está debilitando muchísimo una posible obstrucción o semiobstrucción intestinal o parálisis del intestino este tiene mucha náusea reflujo vómito y pues básicamente que se nos deshidrata continuamente se hidrata a través de suero y luego vuelve a caer en cuanto le quitamos los sueros porque no está tolerando ni alimento ni líquido no tolera nada entonces no tolera lo que tiene diarrea diarrea constante diarrea tiene una lesión una ileostomía tiene una bolsita por donde sale el líquido de lo que toma y sale ahí como si fuera diarrea porque es casi agua pero no retiene nada prácticamente nada creen que está semiobstruido es poquito lo que pasa pues no creemos que está semiobstruido porque como si sale algo por la bolsa si estuviera obstruido me dicen que no saldría nada si bueno ya te entendí entonces vamos a hacer la formulación perdón si tiene que ser la inflamación también pero vamos a hacer la fórmula mira vamos a utilizar escamonea chuchu pastle utilizamos grindelia tila de estrella palo brasil verbena fue lo siguiente escamonea chuchu pastle grindelia tila de estrella palo brasil verbena mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos ginseng del sur malungay con inositol abrojo amarillo y utilizamos ácido linoleico con vitamina A menciono otra vez ginseng del sur malungay con inositol abrojo amarillo alfa linoleico con vitamina A una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía vero muchas gracias por tu participación gracias a ti Rodrigo que estén bien todos me despido con una frase de Lucas Stemton entrante a ti mismo para dejar ir todo aquello que temes perder hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación ¡Gracias por observar! ¡Gracias por ver el video! A LORD